Hoy, 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 ay, es para quebrar, culturo, vamos danzar, culturo. Hoy, 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 oi, seismorena o loira, venga a danzar, culturo. Hoy, 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 ay, las manos arriba, cintura sola, dame media vuelta, danza, culturo. No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueves la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora